¡Gracias! Pero fuera de eso, no, al contrario, buena onda de la raza que nos pide foto y nos pide autónomo. Gracias. Hola. ...ese motivo, y aparte, pues para festejar el 51 aniversario, es que vamos a lanzar al mercado nuestro nuevo álbum, que se llama Queremos Roquear, que es esta cajita. ¡Guevo! ¡Guevo! ¡Aplausos para mi valedad! 51 años, podrías haber dicho 50 años cualquier cabrón, pero 51... Lora, finalmente son ya 5 decenios de lucha, de trabajo, por eso estás donde estás, creo, y tendrás este reconocimiento también a toda la banda. ¿Qué es lo que te falta hacer, Alex? ¿Qué es lo que quisieras poder hacer y todavía te falta, si es que hay algo todavía ahí? Y en esta etapa, sobre todo de estos años iniciales, cuando tú te forjaste como músico, ¿qué es la etapa que aún queda en Lora, no? ¿Qué parte de esa formación musical que tuviste que debería haber? Bueno, la formación sigue siendo la misma, y la intención es la misma, sea rocanrolear, como cuando el 12 de octubre de 68, por primera vez, rocanrolía ya con una banda más o menos formada y ya algunas bolas ensayadas, porque antes también tocaban, pero pues era como un palomazo. Y siempre se hicieron tocadas, pero no eran de forma, vamos a decir así, pero desde la primera tocada, el 12 de octubre del 68, cuando iniciaron los Juegos Olímpicos en México, pues siempre mi intención fue sentirme bien y sentirme rocanrolear y quiero rocanrolear. Y lo que sigo haciendo es rocanrolear, nunca he pretendido hacer nada más. Ellos siguen siendo adolescentes, siguen vistiéndose, comportándose, cantando y pensando como adolescentes, porque el rocanrol nos mantiene en esa onda. Por eso yo les recomiendo que no dejen de tomar sus pastillas de rocanrole tres meses al día, una después de cada comida, porque esa es la fuente de la eterna juventud. Y el rocanrol te mantiene en un estatus de adolescente, de chavito de 18 o 22 años. En tu mente y en tu forma de ser y actuar, te comportas y reaccionas como si siguieras tuviendo, como si estuvieras teniendo 16, 18 años. Yo creo que esa sería realmente la contestación, pero realmente no sé cuál sea la contestación. O sea, simplemente cuando uno nace, el camino que uno va a recorrer ya está trazado por Dios. Ya uno lo único que hace es recorrer ese camino que Dios trazó para uno. Ahora desde tu celular, ahora desde tu celular, checa nuestras entrevistas, promociones y lo más nuevo que toda la Comunidad Radio tiene para ti. Síguenos a través de Instagram, Twitter, Facebook, Comunidad Radio y nuestro canal en YouTube, Comunidad Radio TV, Comunidad Radio, toda música.